bueno gente aquí dándole seguimiento ya tienen quiero ver tres días de nació las crías vamos a ver qué tal están vamos a ver si el macho no se ha comido igual las huevos o las crías recordemos que es un juvenil y es primerizo entonces no sabemos puede que sea un buen padrote para que sea un mal padrón entonces puede pasar de todo recordar es la apuesta de el beta azul con neón por la hembra coy vamos a ver qué tal recordemos que el objetivo de esta apuesta de sacar betas multicolores y en esos colorcitos que vaya el neón verdad sacar ese tipo de beta vamos a ver qué tal esperemos que se haya dado te recuerdo si vas a reproducir siempre antes tener listo el alimento que les vas a dar que es artemia salina reproducción estos recipientes son muy buenos no pueden no se ve nada alrededor y eso es muy bueno siempre mantenía tu beta un lugar solo tranquilo donde no pasen encendiendo la luz donde no haya ruido para que el pez no se estrese esté tranquilo ya que eso también es algo muy importante en la reproducción así que bueno vamos a ver qué tal vamos a ver si se nos dio todo bien si ahí está todo bien ahí están los alevines vamos también incluso hay algunos que ya se les ve el colorcito neón no sé si lo van a lograr ver ustedes un poco miren los alevines se les ve el color verde no sé si ustedes lo logran distinguir bien pero ahí se les ve el colorcito ya verde miren no a todos por ejemplo estos que están aquí si se les logra ver ese colorcito verde miren y así hay por todo el recipiente vamos a alejar un poco para ver miren lo que hay ahí alrededor miren aquella esquina hay más donde está el macho hay más en todo todas esas sombritas que se ven todo lleno de alevines gracias a dios una puesta muy buena miren el macho es juvenil muy buen reproductor ahí está no se le logra ver bien lo neón ya que lo tiene como en la parte de abajo bueno los ojos y se le nota miren ahí se le ven los ojos verdes eso significa también que es neón bueno medio se le ve lo neón en la parte de la boca de abajo ahí se le nota más recordemos que el el gen neón es tipo un gen recesivo pero también yo siento que es muy dominante bueno aquí lo podemos ver ya con las crías que ya se les logra ver algunas el color verde así que bueno vamos a ver qué tal se desarrollan hoy tienen tres días pero mañana voy a retirar al macho le puede dar un día más y mañana la voy a alimentar de un solo así que bueno gente todo bien gracias a dios todo bien muy contento por esta apuesta les soy sincero quería que se diera porque creo que bueno no es muy común ese color y quiero sacar algo así y bueno a ver qué va saliendo como siempre te he dicho hay que reproducir y bueno ir viendo que sale gente siempre va a salir algo bonito así que bueno gente seguimos con esto y también les voy a mostrar el desarrollo de estas crías así que pendiente con los demás vídeos saludos saludos